Hola, estamos aquí en la Escuela Cervantes de Barcelona, en la biblioteca, con Mercedes y con Natalia, que son las profesoras de segundo. Cuéntame un poco qué habéis hecho usando mi método de trabajo en vuestro aula con vuestros alumnos. Tenemos un rincón, que es el rincón de noticias del mundo, donde cada mes exploramos y buscamos una noticia. Personalmente, en enero, encontramos el InfoK y nos encantó. Nos encantó la idea que decías de yo, de pequeño, no sabía dibujar, pero me gustaba dibujar y a partir de ahí exploré y exploré. Entonces esa frase fue como, plack, esto nos puede ayudar a crecer y a trabajar más allá de la noticia del mundo. Y así fue. Entonces, trabajamos la noticia, por una parte el InfoK, parte de lengua, y luego hicimos las caras creativas con ayuda de las familias. Fueron los deberes de esa semana. O sea que les pidieron a los niños que en su casa hagan caras con los padres. Exacto. Que les ayudaran la familia, incluso críos que no tenían posibilidad de hacer la foto, enviarla por e-mail, porque luego la enviaban al correo de la clase. Pues les dijimos que directamente lo que pueden hacer es dibujar la cara, una vez habían hecho los objetos, y ponernos qué objetos eran los que habían utilizado para hacer la cara. Vivimos en un mundo donde todo tiene que ser perfecto, todo es excelente. Y a veces lo importante es trabajar de manera constante y esforzándote para conseguir ser tú mismo. Y es muy importante no ser el mejor, sino buscar tu camino. ¿Y a los niños qué les pareció trabajar de esta manera? Es que ya se estaban encantados. Encantadísimos. Estaban muy emocionados. Que fue genial, porque no enviaban una cara, enviaban tres o cuatro caras. Porque empezaron, era una manera de trabajar, implicando a los padres, a las madres, que hacían y hacían, hacían, creaban, creaban y nunca acababan. Es como que los niños les hubieran enseñado algo nuevo a los padres, a divertirse. Sí, 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 a compartir. Que a veces es lo que también buscamos. Sobre todo con una escuela, con esta escuela que tenemos unos padres que están encantados de colaborar, dar propuestas donde todos se sientan identificados y los padres aprendan a compartir con sus hijos. Espacio, tiempo y actividades. Y en la línea de que no por ser más grande, puedes saber más. A veces tu hijo o tu hija te puede ayudar a ser más creativo. Claro. Sí.